Bajo fuertes medidas de seguridad, fue trasladado desde la cárcel La Picota hasta los juzgados de Paloquemao, Freddy Armando Valencia, el llamado asesino en serie de los cerros, para escuchar la acusación en su contra. La Fiscalía General de la Nación formuló la acusación a título de autor del delito de acceso carnal violento que describe el artículo 205 del Código Penal. La Fiscalía pidió una pena máxima de 20 años de cárcel. Este delito postula una sanción punitiva de prisión que va de 12 a 20 años de prisión. Las necropsias fueron vitales para que la Fiscalía acusara a Freddy Armando Valencia por acceso carnal violento. La verificación de carácter forense se estableció que tenían presencia de la existencia de un delito sexual. Actualmente, Freddy Armando Valencia, el llamado asesino de los cerros, paga una pena de nueve años de prisión en la cárcel La Picota por el primero de los diez homicidios que cometió. Traía muchachas de la zona del Bronx y de cualquier lado y que les daba vicio y que si no cumplían o no hacían lo que él quería, las mataba y las enterraba en el lugar de donde se recogió la basura. Las víctimas se pronunciaron. Por una violación de 11 muchachas, ¿eso es justo? Por año, por una. Freddy Armando Valencia no aceptó los cargos por acceso carnal violento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!